Se acerca la noche todos juntos a la mes Recordamos que ha nacido nuestro rey Suenan las campanas y los niños juegan La familia toda reunida está Se siente la brisa soplar Ha llegado la Navidad Pero qué fiesta más bella Como brillan las estrellas Doña eterna blanca Navidad Pero qué fiesta más bella Como brillan las estrellas Que la música no pare de sonar Para alabar a nuestro rey Que nació en Belén Para alabar a nuestro rey Que nació en Belén Llegó la Navidad Se siente la brisa soplar Ha llegado la Navidad Pero qué fiesta más bella Como brillan las estrellas Doña eterna blanca Navidad Pero qué fiesta más bella Como brillan las estrellas Que la música no pare de sonar Para alabar a nuestro rey Que nació en Belén Para alabar a nuestro rey Que nació en Belén Cuánto jubilo se siente alegría Hoy se alegra el alma mía Todos juntos a celebrar Todos juntos a celebrar Sal de tu casa, olvida la tristeza El gozo de Cristo, las penas se llevan Celebremos que nació en Belén Pero qué fiesta más bella Como brillan las estrellas Noche eterna blanca Navidad Pero qué fiesta más bella Como brillan las estrellas Que la música no pare de sonar Para alabar a nuestro rey Que nació en Belén Para alabar a nuestro rey Que nació en Belén Para alabar a nuestro rey Que nació en Belén Para alabar a nuestro rey Que nació en Belén